me imagino por Zoom a la República Hermana del Ecuador ah o sea vos estás igual que Macari tenés negocios internacionales una de las ventajas del Zoom y de la cultura docente del Zoom que puede hacer clases en cualquier parte notable Macari está reiniciando el computador a tratar del chat computador nuevo computador del 10% a esta altura yo estoy seguro que Macari ya renovó todo el equipo de la casa luces se compró en Aliexpress esas hueás de los focos circulares ¿qué se van a servir hoy día? tú sabes que aprendí de un auditor que siempre nos dan consejos muy sabios que el mosto el pisco que yo estaba tomando en la cepa en cuestión se tomaba con blanca yo como aprendí a tomar en caja poniéndole negra a todo así que me hice este mosto de 40 un pisco peruano muy rico con blanca hielo y una torre de limón y vamos a ver cómo andamos bienvenido bienvenido Mirko Macari ¿cómo andamos? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estamos? salud ¿qué estáis tomando Mirkito? estoy acá con un whiskycito una cosa poca 69 69 capítulos hay que ponerle dignidad esta cosa ¿sabéis que habíamos dicho acá que nos pusiera al revés a algunos de nosotros unos para el derecho otros para el revés para celebrar los 69 ¿o no? exacto exacto el programa que no nos vimos las caras pero Mirkito ¿tú eres del año 69 o no? no del 70 compañero tú estás exacto es lo más cerca que hay en el 79 tú ahí ¿ah? yo en honor a mi gran amigo García Lorca que hoy día me acordé de él me estoy tomando un vodka mandarini media ah bien Antonio García Lorca que debe ser debe ser propietario de la mitad de mi hígado graso y en estas mismas copas absolutamente sobredimensionadas nos deleitaba con vodka mandarina y media o sea el jugo de una mandarina y la otra mitad adentro de la hueá ¿ah? pero ¿cómo? pero con agua tónica ¿o no? claro con vodka tónica pero con el jugo de una mandarina y con la mitad de la siguiente mandarina vodka, mandarina y media terminábamos jugando hueón en el restaurante a la puntería hueón con las demás copas de las demás mesas después de habernos tomado otro día en el restaurante en el restaurante donde Salazar llegó de haberse tomado un un viagra completo sí es cierto oye estamos 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 a 30 segundos de iniciar el programa y te tengo que te quiero decir Pirincho que mi suegra que es fiel auditora del programa se nos fue Pirincho ¿qué pasó con Pirincho? no puedo partir sin Pirincho Pirincho juega el misterio nomás oye estaba muy preocupada mi suegra de qué le pasaba a Pirincho en el programa anterior esa es la vieja estrategia de Julito César tirarse al suelo ¿cómo estás? estoy mal 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 estoy bien puta tengo VTR hueón tengo la cagada por la cagada te decía te decía Jorge Navarrete hueón que mi suegra estaba preocupada por ti porque te vio muy muy deprimido el programa anterior hueón no la verdad es que me lo preguntaron varios agradezco la preocupación estaba bien ahuevona por cosas que que no es del caso comentar ahora no fue mi mejor día pero agradezco porque ustedes tres estuvieron espectaculares como siempre así que subsidiaron toda mi pelotudez del programa pasado pero ahora vengo renovado vengo con nariz de payaso vengo con vengo con mi cartel para cuando se ahuevó en el conductor estamos listos oiga señores ya pongan orden señores 2, 3, 1 probando y nos vamos nos vamos bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle la venganza de los nerds que se juntan a ver elecciones como alguna vez contamos en cierto programa bienvenido Mirko Macari que hace un aro en su money 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 para estar con nosotros bienvenido Gonzalo Miller que también nos confidenció que está cortando con un sincer pero internacional y bienvenido Jorge Nadarrete el único pobre pero honrado así es oigan hagámosle honor al título del programa y lo que hace la publicidad reconfigura el sentido de la realidad completamente bueno lo voy a lograr un asesor comunicacional como Fere lo voy a lograr sí lo voy a lograr usted nos enseñó esto en general todo es percepción así es todo es percepción por supuesto y la podemos perillar hagámosle honor al nombre del programa de hoy yo no quiero hacer cosas como digamos quienes han trabajado para la FP quienes levanten la mano yo no puedo claro o que se tapen los ojos oigan hagámosle honor al programa al nombre del programa como les decía y partamos analizando obviamente el programa de hoy no podemos hacernos los lesos llegó el bueno el malo y Víctor Pérez como dice el de Clinique genialmente tenemos gabinete nuevo harto de esto lo anticipó Gonzalo Miller otro tanto lo anticipó Mirko Macari pero quiero partir como les decía por el título del programa el mono porfiado porque de alguna manera este gabinete especulaciones más especulaciones menos ninguno de nosotros había esperado que Piñera desde la mismísima tumba agarrara a todos sus opositores al menos desde el fuego amigo y lograra amarrar a todos al mástil del barco de forma tal de que si se hunden con el barco se hunden todos juntos este golpe hacia los chiquichavarrías desde el suelo me gustaría que fuera la primera parte del análisis que ustedes hacen y después entramos a las preguntas sabrosas de este gabinete como por ejemplo ¿por qué? ¿qué le ofrecieron a Super Mario para echar a defensa? pero partamos por lo primero por el movimiento de Piñera quiero preguntarte a ti Mirko Macari que eres probablemente entre nosotros el más piñerólogo lo más parecido a Carlos Peña respecto de Piñera ¿cómo logra y con qué sensación te quedaste tú de esta última movida de Sebastián Piñera? bueno discrepo de tu premisa de que esta es una jugada genial de Piñera no digo que sea genial digo que bueno es clase de la tumba pero claro como que celebrando la sacada lo del día Figueroa la pelota cuando estaban a punto de hacer el gol no yo creo que este cambio de Gabinete rasca bien pero rasca donde no pica rasca bien en el ángulo pequeño que es el ángulo de la gobernabilidad de la coalición y obviamente a partir de una jugada que uno tiene que conocer es tácticamente muy buena que mandar al congelador al club de la pelea de Alamán y de Borde hasta ahí el asunto está bien lo que yo creo yo en esto opino igual que Carlos Larraín Peña el presidente si quería darle una mirada de más largo alcance que un par de semanas al cambio de gabinete es decir haciendo una apuesta estratégica y no meramente táctica tenía que ser capaz de empoderar un primer ministro alguien que a él no le cayera bien necesariamente y que no confrontara todo con él creo que ese es el principio de una salida de estabilidad no solo para el gobierno y para el presidente sino para el conjunto del sistema político es decir eso le ha indicado un nivel de comprensión es decir cualquiera hubiera sido esa persona si el presidente hubiera entregado una vota de poder en área de un primer ministro tal como según los trascendidos de prensa se lo pidió Teodoro Rivera para acceder al cargo de ministro del interior estaríamos diciendo atención atención puede haber un giro en la dirección del buque el buque no cambia dirección porque el timón sigue a cargo del mismo capitán lo que hay es que claro se apaga un incendio que había en la cubierta del buque pero no se detiene el derrame de benzina no se detiene la situación de óxido en la cámara de máquinas en fin hay una serie de averías completas de las que no da cuenta este cambio de gabinete respecto de y esto básicamente lo podemos discutir nombre por nombre pero para decirlo es claro porque parte de la crisis de la política tiene que ver no solo con la pequeñez y la estrechez de la que está haciendo GAL hace mucho rato y de manera acentuada el conjunto del sistema político sino que también el conjunto de la prensa política y de los expertos opinólogos y analistas es decir nos estamos quedando con categorías con lugares comunes Víctor Pérez es un duro y Víctor Pérez es más bien un burócrata alguien que está sentado desde el año 90 en el congreso que es una persona que está pasada por el cedrazo del ancho camino del medio y del cálculo de lo que me conviene o no me conviene sin ser por cierto una persona con un parlamentario que haya mostrado ninguna grande luz de ninguna cosa y entonces no hay conducción hay simplemente satisfacción de quien gritó más ¿no? de Agrín Manreselvergue jugó a Cruella De Vil alma a un escándalo faenó a Egópolis y a Gonzalo Blumen desde el minuto uno y ya le pusieron un ministro al interior de ella ¿no? y eso antes uno podía comentarlo como con como con gracia y encontrarle algún juego en el estado de gravedad institucional de crisis económica a la que estamos recién entrando de clima de exasperación social creciente ¿no? y yo siento que hemos presenciado un acto de frivolidad es de nuevo un cambio de gabinete en menos de dos meses ya hemos tenido ya un cambio de gabinete el cambio de gabinete aquel en que entró Monchever por presión de desborde al comité político ¿no? y que no ocurrió lo que todos sabíamos que tenía que unir que era el cambio del ministro de salud dos semanas después el cambio del ministro de salud una semana después la salía la ministra la mujer y ahora estamos profundizando el estado de composición y desorientación del presidente ¿no? que arrastra todo el sistema por su rol en este Gonzalo Miller tú nos prometiste que llegaban los partidos nos dijiste que se compartía el poder y yo tiendo a encontrarle algo de razón a mi compañero Mirko Macari en el sentido de que sí aquí hay una movida y que hay nombres nuevos entran entre comillas los duros pero básicamente entran a amarrarse a la suerte del mismo Sebastián Piñera que habíamos dejado en el programa anterior cuéntanos un poco cómo ves tú este cambio finalmente que desarrolló el presidente de la república yo creo que a ver tiene sentido en términos de que para un presidente ejercer los poderes ejercer su poder ejercer las habilidades talentos que tengan mayor o menor cuantía sin el apoyo de su propia coalición es prácticamente imposible o sea un presidente que tengan el apoyo de la mitad de su coalición prácticamente estaba knockout estaba fuera era incapaz de presentar un veto no tenía herramientas ni para el diálogo político ni para el diálogo legislativo ni para aprobar ninguna política pública y esa fue la prioridad número uno o sea aquí claro dentro de las distintas lecturas la importancia que tiene el cambio de gabinete hay que leerlo así es la del paciente en la UTI cuando le ponen ¿no es cierto? le ponen ahí a ver si recupera el pulso y eso de alguna manera creo yo que se logra en varias dimensiones no digo que al igual que en la UTI de manera definitiva pero si se logra en varias dimensiones por ejemplo deja entrar algo que debería haber algo que él resistió no solo en los últimos meses él resistió desde el inicio de su gobierno dejar entrada a los partidos al gabinete siempre lo estuvo afuera cuando estaba Chad era el piñerismo el que estaba ahí cuando estaba Blumen era el piñerismo el que estaba ahí esta es la primera vez de que el piñerismo no está sentado en el comité político ya que para decir mira es más o menos relevante pero es un dato de la causa no hay nadie de Avanza Chile ni de la campaña presidencial hoy día sentado en la mesa del equipo político entonces a partir de ese dato dice bueno los partidos ahí deciden entrar sí pero los partidos con sus propios dramas con sus propias carencias con sus propias precariedades y por lo tanto la única manera de dejarlo de entrar es dejarlo de entrar en toda su sensibilidad y diferencia y así vemos como la dupla de Borde Alamán que estaban en el verdadero cachacascán de la política hasta minuto antes se dan la mano y se sientan en la misma mesa ¿dejaron de lado su diferencia? no pero la están expresando y la están haciendo funcionar de una manera distinta que al menos todavía no es dañina ni para la coalición ni para el gobierno ni para su partido es como hay un pequeño status quo en esa diferencia algo similar cuando deja de entrar a la UDI y deja de entrar a Víctor Pérez y a Jaime Belorio no podría haber hecho algo distinto lo sientan los dos en el comité político y desde esa lógica hay una yo pensé que lo iba a decir Milco pero le vamos a cobrar el derecho a tus adversarios perdón a tus amigos cerca y a tus adversarios aún más cerca yo creo que eso es una de las claves para entender lo que pasó en el cambio de gabinete de este nuevo orden entender que van todos juntos corren la misma suerte hay algunos movimientos más fáciles de explicar otros más difíciles perdona Gonzalo el enemigo sería la UDI ¿no? no son todos al final el día de la derrota que sufrió no es solo la UDI sino que al final los partidos del oficialismo en los dos partidos más grandes le habían propinado una de las derrotas más duras que había sufrido un presidente en los últimos 30 años así que no los llamó en tono de amistad ninguno podría decir ni de gran colaborador sino los llamó como adversario como alguien que le había propinado una derrota para tratar de recuperar un poco de oxígeno y en esa lógica ahora tiene a los talentos adentro toda esa diferencia que se expresó con tanta fuerza ahora está dentro del gabinete ¿qué va a pasar? yo ¿qué leo del ministro del interior? no aceptó un ministro del interior que fuera un contrapeso del presidente se refugió ahí al igual que no entregó a Cristian Larrule te decían que la ruleta estaba muerto ahí está aceptó nuestros auditores hace rato que están diciendo que el gran poderoso fue la ruleta que mantuvo a Piñera entonces algunos dicen claro decidió mantener a Cristian Larrule hasta el final todavía pero ahí está esa dupla y tiene que ver también con algo que hubo una pulsión permanente en el presidente él sabe que la lectura de este cambio gabinete era una derrota de él pero no debía aceptar una derrota total que hubiera implicado que incluso le dijeran quién podía o no podía sentarse con él en su mecho cuadrado y yo creo que optó por algo distinto y Vox Populi no fue el primero que llamó a Víctor Pérez fue el último que llamó fue el que dijo que sí una persona con trayectoria con experiencia lo decía Mirko alguien que está moldado a la dinámica política no solo del Congreso sino que en general de las relaciones gobiernos y oposiciones y por lo tanto a mí no me llama la atención que hay poca expectativa y las personas y eso es algo valioso tienen poca expectativa a mí me generan más curiosidad aquellos que llegan como alguno llegó alguna vez a colgar el cuadro en una portada donde él era el delfín el que venía el próximo presidente esos ministros del interior han terminado todo fuera algunos peor que ocho Gispeta terminó fuera del gobierno fuera de la política no mal sentado eso sí pero en el caso de Villalillo más fugado que sentado en alguna otra parte oye es verdad que a Chavo le están haciendo una estatua ahora en la plaza pero también llegó con expectativa ojo ojo Pirincho Nadarrete dejemos hablar a Pirincho Nadarrete que abandonó la depresión para venir a acompañarnos hoy día yo creo que hay varias formas de mirar este cambio de gabinete imagino que vamos a discutir los detalles más sabrosos yo lo miro desde cuatro paradojas me parece a mí que son significativas de instalar sobre la mesa y que a lo menos a mí me llaman profundamente la atención y que confirman una vez más lo que hemos venido sosteniendo de una derrota personal y política del presidente de la república la primera paradoja es que Piñera siempre se presentó como la suerte de salvador de la derecha la derecha nunca logró llegar al poder de manera democrática después de la dictadura al gobierno sino a través de Sebastián Piñera y no deja de ser paradójico que para terminar su gobierno boqueando flotando de mala manera termina rodeándose de los sectores más duros de esos sectores que siempre lo han despreciado que siempre lo han mirado como un traidor como un advenedizo que lo han mirado en menos esos son los sectores respecto a los cuales tiene hoy día que afirmarse que rogarles para efectos de poder tratar insisto de flotar y llegar con algo de meridiana dignidad al final del mandato hay una segunda paradoja y es que la derecha a mí me parece había aprendido algo importante y es que solamente abriendo la ventana representando ahí sensibilidades distintas podía constituir una mayoría política y social que le diera gobernabilidad al país se expresó eso en la última elección y sin embargo esto es un retroceso total vuelve a la homogeneidad Piñera termina timbrando la peor parte de la derecha esa derecha más dura a todos a todos pero a la peor expresión de todo es lo que finalmente termina él además poniéndole insisto el timbre respecto de una influencia que no merecían que no tenían y que yo sigo considerando que son todavía expresión minoritaria entonces de ese sector hay una tercera paradoja y que tiene que ver con que si había un momento de diálogo de apertura de necesidad de conversar de tender puente era probablemente este y este es el gabinete de Piñera este es el gabinete del rechazo no solamente pone a Alamán después de haberse dado una voltereta más impresionante que las que se da Tomás González pone a Víctor Pérez pone al mismo Jaime del Olio que es nuestro nuevo Nadia Comaneci que hace como una semana se dio cuenta que tenía que votar rechazo y al único que pone que está a favor del plebiscito lo pone a cargo del ministerio que tiene que garantizar el proceso eleccionario y de esa perspectiva por lo tanto lo mantiene con la boca completamente cerrada mira a Piñera le encantan las metáforas bélicas y yo creo que la nominación de este gabinete es literalmente una declaración de guerra para lo que viene por delante y es literalmente también una provocación es decir yo cuando vi el gabinete cuando vi a Víctor Pérez la imagen que se me vino a la cabeza es de Piñera sacándose una foto en la Plaza Baquedano y la cuarta paradoja y con esto termino para no latearlo tiene que ver con algo que yo imagino que le duele mucho al presidente Piñera siempre y toda la vida quiso ser una persona respetada una persona querida y termina como una persona profundamente tóxica que pringa todo lo que toca todo lo que le rodea después de su primer mandato la derecha sufrió la derrota más grande de todos los años de transición y yo que creía que el destino ineludible era que la próxima elección presidencial fuera otro candidato de derecha que ganara a la luz entre otras cosas de la descomposición de la oposición después de este gabinete y después lo que viene por delante Piñera podría empezar a pavimentar la posibilidad incluso de la derrota ya no solo del gobierno que se timbró y se suscribió el 18 de octubre sino que la derrota del sector político que lo llevó al poder y que se había mantenido más o menos incólume hasta ahora Bueno muchachos quiero que analicemos lo que viene por delante desde el punto de vista del escenario político pero no quiero dejar de lado lo que probablemente sea lo más sabroso desde el punto de vista de la especulación de personaje de este cambio de gabinete coincidirán conmigo que la gran pregunta una vez que se realizó el cambio y que aceptaron los nominados ¿cierto? tomar los respectivos ministerios la gran pregunta se instauró respecto de ¿qué se fumó de esborde? O sea de esborde venía en una construcción de personaje que no solamente estaba lejano del cargo que aceptó sino que además del gobierno al cual le aceptó el cargo y sin embargo Sebastián Piñera lo llama él acepta el cargo y termina de esa manera entonces de entregar una cuestión que él había defendido también con dientes y muelas las dos semanas anteriores que era Sebastián Piñera termina entre otras cosas decapitándolo decapitándolo a los partidos y metiéndolo a él al gabinete ¿qué se fumó? ¿qué le ofrecieron a desbordes? ¿qué pasó por su cabeza? Mirko Macari yo sé que tú has especulado mucho a este respecto ¿qué crees que fue lo que sucedió con Frank Pentangeli desbordes? bueno yo me sirvió un whisky no era Mario del Borde que estaba criticando a los analistas que hablaban de la política con un whisky en la mano y la verdad es que con whisky con pichuncho o con malta con huevo el juego del poder es el mismo la gracia de la política por eso nos gusta entre otras cosas y una de sus semejanzas con el fútbol es que los grandes jugadores son aquellos que manejan la doble condición de control y velocidad no sabe nada con ser veloz si la veloz se vea para otro lado no sabe nada con tenerla si te quedas dando vuelta en un metro cuadrado entonces la idea es control y velocidad ambas dos cosas y Mario del Borde hubo un minuto muy claro del juego en que demostró que tenía cierto control pero tenía velocidad y el minuto en que él decide obtenerse había abierto la puerta al 10% llevaba la bandera tenía la opción de clavar la pica en flan de llevarse el aplauso generalizado y era el minuto en que tenía que operar en la lógica Hernán Cortés ya que molan nadie para adelante lo que pase atrás atrás pasó y ahí iba y en ese minuto paró la pelota paró el juego y respiró pensó tiró para el lado y vinieron varios que le quitaron la pelota y en ese minuto él quedó en ese exacto segundo él queda fuera del juego y mostró que no había decisión de ir para adelante dudó y dudó es perder en este tipo de dinámicas de la política la política es una actividad analítica requiere juego de piernas estrategias hay momentos en que hay que hacerse el huevón andar de muertito como dicen los mexicanos etcétera pero el vértigo de la agenda implicaba que tú tenías que picarla y en ese minuto el partido probablemente todo lo que vino después fue lo que él mismo percibió como un estar rodeado al final del día la amenaza la oferta de Piñera es una oferta que es coherente con yo creo la propia sensación interna que tenía él de que los adversarios poderosos adversarios de la Nación Nacional lo tenía ya medio faenado y que estaba arrinconado esa es mi sensación él elige y se le da la opción del funeral vikingo una muy buena oferta además porque permite igual que en el caso de Alamán expresar cuestiones que no están en la agenda de la semana pero que son aspiraciones profundas de personas en estas cosas Mario Desbordes tiene una natural afinidad con el mundo militar fue carabinero probablemente se va a sentir muy bien y se va a sentir muy realizado revisando tropas por suerte no en esta parada militar porque no va a haber este año pero en algún otro evento de ese tipo del mismo modo que Andrés Alamán se va a sentir muy bien llamando al secretario de Estado de Estados Unidos o al consiguier de China y hablando de igual en un cargo para el que él se preparó y con el que soñó toda la vida les tocaron el ego yo hacía la alusión le quiero preguntar a Gonzalo que es mi Mario Desbordólogo preferido en este panel hay dos posibilidades yo mencionaba lo de Pentangeli del padrino magari no lo puedo aludir porque los derechos respecto del padrino los cobra en otro programa pero yo les puedo hacer una analogía y ustedes recordarán que él iba a testificar lo pueden ver hoy día a la hora de cabaret las doce de la noche el poder según el padrino oye y a él él va a testificar contra el padrino y de repente llega Tom Hagen y le pone a su hermano y le pone como el peso moral del hermano lo trae desde Sicilia y él solo se sienta a mirarlo y ese solo hecho hace que él se replantee su posición cierto y finalmente termina no declarando dice que se lo olvidó todo y después bueno sigue la película y él se suicida de hecho en la cárcel pero no tiene por qué llegar a eso esa es una posibilidad ahora Gonzalo hay posibilidades más prosaicas porque yo junto a eso cierto que sería una linda historia con la realidad de que a diferencia de la UDI RN encontró rápido los recambios para los cubos parlamentarios que se abrían con estos enroques entonces te pregunto derechamente ¿cuál fue la conversación con Desborde? ¿fue una conversación de tipo moral de que él debía dar un paso ético respecto de su posición o más bien él negoció políticamente entre otras cosas con esos cubos su propia posición de poder dentro del partido a cambio de su puesto en el gabinete? Yo pensé que no lo iba a decir nunca esto pero yo creo que Mirko le erra en su análisis del padrino respecto de Mario dale con que Mario es Sunny el que va a salir y va a disparar y va para adelante para adelante para adelante cuando Mario tiene todas las características de Michael es más frío que el pescado frío que toma sus decisiones no va a él primero pone a los otros por delante yo creo que la de él es una decisión 100% fría y táctica de validación es muy importante la validación en política porque toda esa gente que le estaba dando con todo en su propio sector a Mario Desbordes hoy día lo tiene de ministro y le tiene que decir cómo está ministro entonces también hay que ponerle un poquito de matía a eso yo creo que lo de él es frío hay que mirar en términos objetivos claro la pregunta es súper válida qué le pasó a Mario porque él iba camino a reelegirse como presidente de Renovación Nacional tiene un nivel de poder al interior de Renovación Nacional casi sin contrapeso casi sin contrapeso Renovación Nacional dejó de ser el partido de los Alamán los Espina los Larraín hoy día es mucho más cercano a la matriz cultural social y a la idea política que está planteando Mario Desbordes eso se reproduce muy bien en la bancada no tanto en los senadores pero cada vez más fíjense ustedes quién sube quién reemplaza a Andrea Alamán no no en el senador la reemplaza una senadora una senadora de la prueba la hija del alcalde corrupto de Ñuñuñuán es que por eso te preguntaba yo algo de negociación que estaba por el 10% ella es la que sube a senadora ¿ya? y en el fondo Mario y obviamente tampoco ni siquiera entrega a su cupo su cupo lo asume el concejal ¿no es cierto? de lo Prado Camilo Morán que además era su jefe de gabinete y uno de los hombres más cercanos Mario Desbordes o sea es solo un cercano el que ocupa el puesto de Mario el puesto de Andrea Alamán lo ocupa alguien que está en el otro extremo de renovación nacional y probablemente que se ha enfrentado a él en todas las últimas decisiones ha estado en el contrario entonces un camión de claviscor le tuvieron que guiar a Alamán cuando supo que tenía su puesto por eso había que leer con un poquito más de detalle y resulta que Alamán se tuvo que conformar que la diputación de Marcela Zabat se la dieran a su jefe de gabinete Tomás Fuentes que bueno que la más lectura política que esa no tiene así que yo veo bien a lo de Mario en el sentido de que lo más probable es que el próximo presidente de renovación nacional sea alguien cercano a Mario Desbordes él está en el gabinete y está en el partido entonces leamos vamos a esto es su teoría puede tener razón Mirko puede tener razón el tiempo nos va a ir viendo para dónde pero yo creo que hay mucha ansiedad respecto de leer ese liderazgo que se está en construcción el de Mario Desbordes como que se consagra o se muere en una jugada o en otra y esto es una maratón sobre todo para los que los que aprenden a jugar siempre es una maratón un dicho que a mí me gusta mucho que es que el choro no grita sino que anota y yo anoto todas estas tesis y después se las recuerdo quiero comentar algo compañero Virincho antes de la palabra general la antigüedad constituye grado nunca he comparado a Mario Desbordes con Sony no hablé de Sony en Fede habló de Pentangeli a quien se le hace ver que tiene que suicidarse para que su familia se mantenga con vida ¿no? yo creo por lo menos en mi lectura yo tampoco yo tampoco necesariamente tan así lo que estoy diciendo es que Mario Desbordes pierde porque el contexto en el que estamos hablando es el de una transmigración profunda y yo creo no tiene vuelta atrás de la derecha neoliberal al alero ideológico de libertad y desarrollo y sus partidos o los ejes de sus partidos satelitales en torno a libertad y desarrollo hacia una derecha social que en la UDI la representa muy bien en la BIN y en Renovación Nacional tiene más bandera lo que va a ocurrir es que en la política como en la física no hay espacios vacíos y van a ser otros los que prontamente van a quebrar el liderazgo de esa derecha social Mario Desbordes no es Ricardo Lago no es uno entre cien es un dirigente que tuvo una oportunidad de liderar un proyecto pero el proyecto lo supera a él entonces lo que vimos todos es como se le metía a Moreira a chutear el penal porque Desbordes hizo así cuando iba a chutear entonces estamos en un momento muy vertiginoso y un mes tiene momentos en un año entonces ocupar un cargo de ministro de Estado para esperar lo que pasa en siete u ocho meses más puede ser una eternidad el tiempo normal me gusta ¿cuánto se demora el ministro Mario Desbordes a dar una entrevista política? ¿cuánto se demora? ¿un mes? ¿dos meses? no lo sé porque siguiendo la otra tesis aquí nunca no debería volver a hablar nunca los ministros de defensa los ministros de defensa nos dan entrevistas políticas bueno Miller está diciendo que sí ok mire les voy a dar tres semanas ya les voy a dar tres semanas y vamos a pensar en cuál va a ser la penitencia el que pierde Pirincho Navarrete ordena la wea no si la única wea que hay que ordenar es que apostaron porque estos weones son súper bravos súper choros para decir te apuesto no que diga el público yo creo que la mayoría quiere que si pierde Mirko si pierde Mirko es programa desde el hot tub esa cuenta clara se ha medido todos los programas esa hueá la vi perdiendo de hace dos meses y los gringos tienen un dicho que a mí me gusta mucho pongan la plata hueones donde ponen la boca aquí van a apostar si yo pierdo si yo pierdo voy a lavar la loza a la casa de Gonzalo un día domingo después de almuerzo ya ok perfecto Miller Miller se toma un vaso de agua el hot tub no no pero pero si si yo pierdo estaría dispuesto a usar el hot tub sin problema claro oye es un premio eso no es penitencia pero firmado pensémosla bien démosle tiempo démosle tiempo a nuestros auditores que tienen buenas ideas bueno no es tomarse no es tomarse el agua pero hay una hueá que anda más o menos cerca ahora ya volviendo a lo que nos convoca yo lo escucho muchachos me parece me parece interesante pero hay algo que no me termina de cuadrar porque a ver convengamos en una hueá fundamental desborde no es Churchill aunque lo haya parecido un rato a la luz de cómo se han dado las dinámicas políticas particularmente en la derecha exacto y desde esa perspectiva yo tiendo a estar más cerca de Mirko en el sentido de puta aquí hay una oportunidad única o Sandón una semana antes del cambio de gabinete había dicho que si había un enfrentamiento entre Alamán y Desborde en Renovación Nacional Desborde iba a ganar mirando para atrás al trote y por lo tanto desde esa perspectiva para alguien que digamos lo que pasa es que Gonzalo lo sobreinterpreta y lo sobreinterpreta para mejor es decir le atribuye una sofisticación al argumento que yo francamente no lo veo Desborde tenía por las cuerdas a los sectores más duros de su propio partido lo tenía y probablemente lo tiene ya vamos a ver completamente arrinconado había logrado una figuración pública que nadie habría esperado desborde en la propia teoría del desplome de Mirko había incluso roto la idea del club de los viejos poderosos de los fácticos de los políticos de familia un ex carabinero era presidente de Renovación Nacional y estaba comandando la agenda e incluso en el episodio del retiro del 10% logra con un par de fintas no muy elegantes pero fintas al fin sortear esta cuestión no me cuadra ni siquiera en esta explicación tan larga que desborde en su momento de mayor éxtasis de mayor protagonismo de mayor influencia nunca soñada y esperada hiciera esta reflexión pensando así como dice mi amigo Gonzalo voy a retroceder un paso para avanzar dos más adelante hay algo aquí que nosotros no sabemos o de tipo o de tipo personal de desborde o que en el análisis que nosotros habíamos hecho hay cuentas que probablemente no tenemos sobre la mesa Alamán estaba en el suelo las dos figuras más prominentes de la derecha eran las figuras de la prueba Lavín como número uno desborde como número dos dirigiendo el partido más grande de Chile con mayor influencia y termina aceptando por esto que tú insinúas que es como una lo insinúa Mirko digo una reminiscencia sentimental a lo que fueron sus primeros años de profesión y vocación en la vida que es ponerse una gorra un sable y marchar weón no francamente no pero tú estás en la tesis de que le hicieron lo que alguna vez le hicieron a Piñera cuando bajó su candidatura lo sentaron le mostraron algunos documentos y yo de hecho yo de hecho estaba tan consternado que cruzando una línea que no muchas veces se debe cruzar pregunté weón a un par de personas muy cercanas a desborde dos de esas personas me dijeron no tengo explicación y la tercera que parece ser la persona más cercana me dijo paso no te puedo decir entonces yo que siempre he sido un weón más o menos conspirativo y además a estas weón le encantan dije aquí hay algo que nosotros no sabemos o desborde es tipo Peter Celes el hombre del jardín y lo habíamos pasado por un weón más o menos talentoso cuando puede ser un completo pelotudo cosa que no creo o hay algo que a nosotros no nos cuadra no hay ninguna razón para el cual él haya tenido que retroceder de esta forma ni es de la mirada política ni es de la mirada estratégica cuando cuando era una actividad digna ser reportero de político la política importaba y se escribía en crónicas interesantes en los diarios en la prensa dominical sobre la política yo hablé con un amigo que reporteaba derecha en la tercera Javier Ortega entonces me dijimos ¿qué te gusta reportear? me decía porque bueno y ahí bueno me empezaron mis similes con el padrino me dijo reportear la concertación las peleas en la concertación son como las peleas entre los negros del Bronx y en la derecha le digo bueno es como estar viendo el padrino se mandan a matar mientras están en misa y recuerdo probablemente no tuvo mucha profusión ni mucha prensa el nivel de presiones familiares directas personales que tuvo Manuel José Osandón cuando estaba decidido a ir a la primera vuelta contra Piñera en la pasada elección en el año 2018 llamaban a su casa a sus señores y quizás que otro tipo de cosas pasaron que pasan en la derecha que no pasan en el otro mundo que pasan de otra manera por una serie de cuestiones atávicas sociológicas entonces no es descabellado porque tal como lo dice Carlos Larraín ese mundo el mundo de la derecha dura ese mundo fáctico que tiene una batita en los partidos pero que básicamente está en otro lugar que está en la derecha económica y social siente que estamos a la vuelta de esquina de un golpe de la izquierda entonces cuando la situación es así de riesgosa o así de riesgosa se evalúa según ese diagnóstico todas las formas de lucha son permitidas Oye Gonzalo explícame una cosa ¿Por qué RN resolvió tan rápido su puzzle de reemplazo y la UDI no? ¿Qué está pasando en la UDI? ¿Acaso no hay conducción? Porque en RN hay una línea de mando muy definida el resultado el tema no es que se resolvió rápido es cómo se resolvió abiertamente favorable al deporte no hay ni una duda ¿Quién reemplazó a la mano? ¿Quién reemplazó? y por eso yo estoy con Rodrigo Larena en esta perdón que lo diga así pero estoy con Rodrigo Larena que me dice mira tan mala la jugada nos pone tan mala la jugada de deporte que llevan 20 minutos hablando de deporte y de los efectos políticos que puede tener o no de acuerdo a subir su nuevo rol yo creo que de verdad él no suelta renovación nacional consolía su poder él lee que viene una etapa de orden y en esa etapa de orden a él le convenía estar más adentro que afuera ser parte de eso y de alguna manera se lo informa un autor político otra cosa ¿Quién puede decir que este es el gabinete que termina el gobierno? ¿Alguno de los tres diría eso? No sería una puesta riesgosa La pregunta es si este gobierno va a terminar también la pregunta es si es más agosto ya la planteó Macari ahí estamos la pregunta interesante de nuevo ya pero pero el punto es de que lo más probable es de que siendo ministro es más fácil acceder a otro ministerio yo recuerdo cuando con toda inocencia que Peter respiró aliviado cuando había nombrado a Chadwick no al interior sino que en la vocería y resulta que se lo comió por dentro a pesar de que juró y al ocho días nunca nadie más visitó el interior y todo iba a la Secretaría General del Gobierno entonces también hay una articulación de poder que todavía no estamos viendo ¿por qué? por el tipo de ministro del interior yo creo que el ministro del interior más que se lee él una figura potente y articuladora es un conductor del tipo que administra administra talentos y lo más probable es que esté buscando alianzas ¿qué talento? ¿qué alianzas? ¿qué talento? ¿y qué administración de talento? no, pues sí si en realidad se lo iba a pedir ¿a quién más le iba a pedir eso? yo les quiero yo les quiero yo les quiero desclasificar en este caso ¿por qué yo le pregunto profusamente a Gonzalo Mírez? porque las dos tres o hasta diez veces que le he preguntado normalmente terminamos encontrándole la razón en esta microsociología respecto de lo que sucede dentro de la derecha de hecho fue el primero que cuando entró Andrés Chávez al gabinete en ese primer Piñera me dijo fíjate quién se baja de la escalera hablando con Piñera y efectivamente iba Andrés Chávez hablando con Piñera y así se terminó comiendo digamos a ese ministro del interior a mí está bien yo creo que podemos y tiene un punto Gonzalo hemos hablado más de veinte a estas alturas treinta minutos de borde pero pudiera ser la última de Rodrigo Larena en todo caso pero pudiera no pudiera ser la última vez que hablamos de borde en estas circunstancias porque la vuelta que estamos haciendo es un poquito larga porque la otra es terminar con el sueño húmedo de que quienes son ministros de defensa terminan como candidatos presidenciales pero claro lo que te quiero lo que te quiero decir es que desde esa perspectiva si hay algo que hemos aprendido es que la política tiene tiros mucho más cortos que si antes la política se pensaba en meses ahora se piensa no solamente en semana y día sino que en hora y de esa perspectiva la oportunidad que no se toma probablemente se pierde entre otras cosas por una cantidad de variables que nosotros no controlamos y menos los actores con estos sueños húmedos como ese como otro desde la perspectiva de lo que viene vamos a enfrentar un escenario extraordinariamente difícil lo hemos recordado lo hemos recordado aquí varias veces tenemos 10 elecciones en los próximos 15 meses todas de ellas cada una de ellas absolutamente trascendental algunas de carácter decisivo como es la del 25 de octubre ¿qué te dice el instinto? ¿dónde tenés que estar? sentado en un ministerio weón para que un grupo de milicos te hagan una serie de parafernalia haciendo como que no manda y estos weón haciendo como que obedecen o metido en la contingencia respecto de la posibilidad de conducir el destino a tu sector un destino que arruinó tu presidente de la república que lo pringó completamente y que la única esperanza era justamente que la debacle del gobierno no había sido la debacle de la derecha y en ese escenario lo que termina ganando es que metía a toda la derecha o a una parte de la derecha en la debacle del gobierno entonces salvo que esta weón haya cambiado mucho 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 yo no le veo una vuelta no le veo una vuelta a la decisión de Borde e insisto en mi teoría algo conspirativa de que hay algo que nosotros no sabemos porque podríamos seguir hablando no media hora sino que dos y tres horas y nos lograríamos dar con algo más o menos coherente para alguien que efectivamente si era su sueño número uno y nunca esperado nunca deseado y que cuando lo tenía en sus manos lo deja lo deja y lo deja no esa weón no me la compro dejemos pendiente si es que recibió cabezas de caballo o pescados envueltos en papel de diario para pasar al tema siguiente nuestro candidato constituyente ya tenemos claro de cuando es cierto Espirincho la pregunta que se instala ahora es esta idea de que llegó el gabinete del rechazo ¿Espirincho tú vas en la lista de RD? Primero no he definido si voy a ser candidato compañero pero cuando usted funde el macartismo leninista yo voy a ser weón subsecretario general con devoción y entusiasmo yo me llevo esa información así como usted reporteó en el desbordismo yo reporte en el pilichismo y me dijeron está bueno el pololeo en Chirincho y RD para la constituyente Perfecto y como me dijo mi entrevistado esta semana dado que RD es en realidad la socialdemocracia calzaría el hijo roquero del partido del orden perfecto todo calza pollo a mucha comando jungli comando jungli tiene buenas primicias aquí sí total oigan se instala se instala el debate en un momento en el que la mayoría de la derecha ya termina ordenándose salvo honrosas excepciones cierto y comienzan los virajes el rechazo se convierte probablemente en la postura oficial más importante en el sector pero igual un gobierno que sigue manteniendo la idea y que está comprometido con que el plebiscito se haga ¿cómo estás viendo tú Mirko el periodo que vamos a transitar ahora de aquí hasta octubre y cuáles son las variables que tú crees que van a incidir más decisivamente en ese escenario yo creo que la variable clave en la calle el estadio hay que estar atento a eso eso va a depender todo el resto como ocurrió a partir de octubre eso es lo que mueve realmente la aguja del sistema político ¿y tú Gonzalo Miller? yo creo que hay varios temas uno que son emergentes la lógica del desconfinamiento va a revelar en lo profundo la crisis económica y social creo que una vez que empezamos a salir a la calle se va a empezar a notar mucho más la gente que ha perdido su trabajo y todo esos temas van a estar arriba con mucha mucha fuerza y urgencia lo mismo que las mismas complicaciones que han sufrido todos los países como Australia y todo la lógica de volver a salir a la calle no es fácil recuperar eso en términos de avance y retroceso yo creo que esos temas van a marcar sin duda los próximos dos o tres meses y en un tono de preocupación para algunos también va a estar la lógica del plebiscito yo creo que el plebiscito tiene que ser sí o sí en octubre no hay otra fecha para hacerlo no hay otro momento para hacerlo así que vamos a ver en qué condiciones porque la realidad es que el Cervel le estamos poniendo muchas fichas al Cervel el Cervel que nunca le ha dado con pie en bola no son capaces de haber limpiado el padrón ni tener un padrón inteligente nunca y ahora yo no sé cómo van a lograr que tengamos condiciones sanitarias para poder ir a votar en octubre pero bueno yo creo que el plebiscito se tiene que hacer sí o sí yo creo que no hay dos vueltas lo que sí va a ser necesario y van a haber cambios legales y sustantivos se van a empezar a discutir ahora respecto del plebiscito van a tener que haber cambios legales que permitan no solamente más horas sino también cambios por ejemplo en la cantidad de personas que están en la misma mesa naturalmente va a haber menos gente en esas mesas y van a haber lo mismo en la lógica los apoderados en los recuentos que son públicos ahí hay mucho tela que cortar y por lo tanto hay mucha pega que hacer para que el plebiscito salga en forma legítimamente en octubre oye Gonzalo pero saliste de la reflexión o te mantienes en reflexión en reflexión porque como dije weón no puede estar en reflexión tanto rato sube a la montaña baja y toma una decisión y Gonzalo está en la montaña lo que me llama la atención es el castigo al que cambia de posición aquí hay un castigo una pregunta hay cambiado todavía no la conocemos yo en esto no he cambiado de posición pero resulta que todavía el olio cambia de posición y para yo no le he dicho nada este programa este programa es fraterno es fraterno con todo gran parte del debate es que algo hemos aprendido de lo líquido que está la política tiene que ver con que las personas cambien de opinión de la mañana a la tarde pero si ese no es eso es una incertidumbre y parte de la incertidumbre que vamos a tener que aprender a vivir con ella ese no es el punto el punto no tiene que ver con cambiar de posición el punto tiene que ver con una exigencia democrática que es dar razones públicas coherentes y consistentes por las cuales uno cambia posición el guaripola esta hueá fue la mano que después de jurar y rejurar que Chile requería una nueva constitución además andaba en toda la onda de transformar el sistema presidencial a un semipresidencial que solamente se puede hacer entre otras cosas a través de un cambio importante a la constitución de buenas a primera toma la decisión de transformarse en insisto el niño símbolo de la dureza por razones completamente pequeñas y bajas que poco y nada tienen que ver con las convicciones políticas democráticas que él tenía sino simplemente con una cosa táctica y como ya sabemos de Alamán a propósito de la metáfora futbolística de Mirko que el tiempo distancia no le funciona que siempre ha llegado tarde o temprano a todo pero nunca el momento que hay que llegar como siempre hay que saber dónde está Alamán para optar en la posición contraria y uno ahí nunca se equivoca y el otro es nuestro El Olio que estaba como pololeando con la gente RD buena onda una suerte de mini Lavin y de buena primera se quedó un poquito solo y vamos tomando la decisión de unirnos a la mayoría o a la pequeña minoría de la cual somos parte respecto de este tema yo creo que no hay otra alternativa que el plebiscito sea el 25 octubre y no solamente por las cosas formales que describe bien Gonzalo primero esto requeriría una reforma constitucional para que no se hiciera no hay otro espacio sino por una cuestión que apuntaba Mirko yo también creo que enfrentamos un escenario extraordinariamente difícil con una variable política económica y sobre todo social compleja y aunque se me acuse una vez más que no haga una acusación de la cual una hueá que me siento absolutamente orgulloso que ser hijo roquero del partido del orden o como diría Mirko un socialdemócrata burgués reformista ilegalista estoy absolutamente convencido de que la única manera de contener los problemas de legitimidad de nuestro sistema político y a lo menos conducir esa rabia esa ansiedad ese hastigo de tanta gente respecto a la situación política tal es sentarla a conversar respecto de un nuevo trato un nuevo contrato quitémosle piedra de las manos a los ciudadanos pongámosle lápices tenemos 10 elecciones por delante y ojalá de la manera más deliberativa más participativa más amplia posible que seamos todos quienes decidamos ese tránsito mientras se baraja nadie pierde el resultado es mucho menos relevante pero creo que esa perspectiva porque incluso con la excitación y entusiasmo que lo dice Mirko yo sé que en el fondo su corazón él no quiere que quede la cagá no a lo menos no todavía si quiere no quiere que quede cerca de su casa pero quiere que quede oigan más de 2.000 personas nos están siguiendo en vivo y yo los invito a todos ellos a firmar por el nuevo partido Comando Jungle porque vamos a ativiar a Pirincho como constituyente sin lugar a dudas pero se nos está yendo muy rápido el tiempo y no quiero que no quiero que bueno podremos hacer lo nuestro para disputarlo de nosotros también tenemos historias de Pirincho que le podemos desclasificar y él tendrá que decidir cabros si se trata de historias por desaclificar los dos que tengo en diagonal aquí en la pantalla dejémoslo mejor ahí oigan señores sobre todo respecto al aporte de nuestros auditores y auditores oigan señores pero quiero que ya que estamos llegando al final del programa me digan cuáles son sus candidatos a poderosos de la semana porque ahora vamos a tratar de invertir la posición yo quiero que ustedes los postulen y que la gente se libere diciendo cuál de los candidatos que ustedes postulan les parece mejor pero han cambiado las reglas todos los putos programas esa es la gracia esa es la gracia estamos viviendo un momento de desplome institucional pirincho hazle caso a nuestro Mirko Macari anomia anomia las reglas cambian todos los días exacto estoy testeando cuál es la norma que funciona así que esta vez Mirko Macari está a pocos ministros de alcanzar el récord de Allende del año 73 mi poderoso de las fueron ocho fueron ocho cambios le falta un rato simplemente perdona Mirko esto esto me imagino yo significa ya que el compañero Mille y el compañero Navarrete asumieron ya el compromiso y lo cumplieron yo me imagino que toda esta parafernalia no excluye a que el compañero Fer el compañero Macari pongan el premio al ganador de esta semana es cierto es cierto al ganador al ganador del bien le llegó fue entregado en sus manos o en las manos de su mujer pero este concurso es más difícil porque cómo va a dar por eso te estoy diciendo que no la caguí porque el del pisco peruano también le llegó a Chiloé entonces justo cuando le toca a ustedes dos al par de cambiamos la regla vamos a cambiar la regla para que no haya además porque la audiencia lo único que quiere es hot tap con Macari weón tiene razón el hot tap viene el hot tap viene en el minuto en que Piñera salga en helicóptero de la moneda pero que elijan un olor el auditor que le dé al que gane la semana ok ok vale vamos el premio del hot tap el hot tap el hot tap ve un premio reservado para el momento en que Piñera salga en helicóptero de la moneda Mirko tuvo mucho éxito el vino matapaco que tuvo de hecho hubo comentarios hasta subidos de tono respecto del vino aquel consíguete otro para el auditor que hoy día gane y salga sorteado y coincida con el poderoso de la semana yo lo voy a elegir al azar es decir pongan ustedes ahora sus candidatos los panelistas dan sus candidatos y vamos a buscar cuál es el primero que encuentro que le achunta al mismo que los panelistas señor Mirko Macari mi poderosa la semana es la alcaldesa Katy Barriga que hoy día denunció al padre de su hijo o hija no sé y se le puso rostro al tema del papito corazón eso es olfato político agudeza capacidad de subirse a la ola porque todo el país está hablando del 10% de la AFP solo nosotros estamos hablando del cambio de gabinete y además subsidiariamente explotó este tema de que solo uno de cada cinco padres se hacen responsables de la pensión alimenticia de su hijo me gustó la agudeza y velocidad de la alcaldesa Katy Barriga perfecto a ver ya Pirin yo Navarrete tu poderosa la semana mi poderosa la semana yo varias veces he polemizado discutido con respeto y con admiración con mi hermano Mirko Macari y voy a reconocer que contra todos mis pronósticos y mi falta de explicaciones Macari dio por muerto a Mario Desbordes mucho antes de estos episodios contra mi opinión así que como yo siempre he reconocido que cuando grande quiero ser como este weón mi poderoso la semana esta semana es Mirko Macari no por el desplome weón sino que porque anticipó antes que nadie la muerte completamente inesperada y todavía sin respuesta de Mario Desbordes así que mi perro se lo lleva a usted esta semana el público está anticipando que ya venía la cuña respecto de que habían sido tempranas las noticias de la muerte pero no te la guardaste esta vez me la guardé esta vez porque como ocurrió antes y va a ocurrir muchas veces esta vez me equivoqué medio a medio Gonzalo Miller tu poderoso estaba tentado a elegir al nuevo conductor del tanque de Michel pero lo voy a reservar porque tiene para rato Mario no me lo vale tiene para rato ya sabemos ya sabemos quién es el principal consejero Mario Desbordes no impresionante no 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 con Gonzalo Miller lo que hay que pensar igual que los grandes jugadores de pool no es a qué pelota le está pegando sino cuál quiere echar siempre a dos o tres bandas la jugada así que no es Desbordes hay algo por ahí adelante pero voy a resistir esa tentación de llevar en la contra a mi amigo respecto a Desbordes y me voy a aferrar a un poderoso que lo dije hace tres semanas atrás provocando la ira del respetable pero hay el sobreviviente de Cristian Larrule ahí está ok pasan los cambios de gabinete aquella persona que dijo bueno yo feliz me hago cargo de todo si lo sacan a él ahí está sentado en su puesto no lo llamó nadie ni le preguntaron si tenía ganas así que más que simpático poderoso Cristian Larrule yo de nuevo me toca ir y mil entonces voy a estar de acuerdo pero como vaya a ir y mil si no hay empate weón como porque hay tres candidatos diferentes ya pero eso no es dir y mil eso es dar tu eso es dar tu candidato no si pongo uno no van a haber ganadores entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a inmolar a mí mismo voy a guardar mi propia opinión y la voy a hacer coincidir con la de algunos de ustedes para también darle a alguien el vino matapaco que está concursando ok estoy plenamente de acuerdo con mi amigo personal Mirko Macari yo considero que Katy Barrica se merece ahora y se ha merecido varias veces ser nuestra poderosa de la semana así que Mirko Macari tiene poderoso y ahora tengo que ponerme a buscar cuál es el primer Katy Barrica que encuentro aquí entre los distintos asistentes mientras ustedes hacen sus descargos Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez que se comunique con la producción del programa a través de nuestras redes sociales un mensaje a través de nuestras redes sociales y de Twitter para que reciba su vino matapaco esta semana y a usted agradecerle encarecidamente por estar aquí muy particular a Mirko Macari que hace un aro en su recaudación Mirko Macari ustedes saben ya alcanzó su número pero hace un espacio para estar con nosotros al gratín con comando jungles así que gracias cabros y aguante jungles más de 2100 personas en vivo en este programa récord absoluto así que salud por Super Mario fue un buen proyecto Camus sácanos del aire por favor para que no digamos más burradas porque yo estoy muy 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 nervioso por esta trapito al sol que anda ofreciendo cortina de red yo creí que iba a decir que estoy muy 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 cocido porque pero no tomamos tanto hoy día no no tomamos tanto pero yo me yo me serví mi desarmador vodka mandarín y media que pega el vodka igual que el gin es un trago como diesel en un minuto temí temí que Miller hueón fuera a poner a la mana arriba de la mesa de nuevo el vodka de la semana y ahí sigue hueón apagada la pie encerrada la hueá te dirí 66 años te dice hoy querís ser canciller